El acuerdo de asociación con la Unión Europea ha logrado lo que por muchos años significó un sueño largamente acariciado por los centroamericanos, el ser visto como una sola nación con intereses económicos, sociales, culturales y de cooperación en común. El acuerdo en sí tiene tres pilares fundamentales, es decir, se basa en tres pilares fundamentales. El primero es el diálogo político con el cual se estaría fortaleciendo la institucionalidad. El otro tema es la cooperación, que es el otro pilar, la cooperación que va inmersa en lo que hoy por hoy llamamos el proceso de integración regional, que ese sería uno de los beneficios, otro de los beneficios aparte del económico, que arrojaría la puesta en marcha de este acuerdo de asociación y como tercer pilar pues la libertad, la zona de libre comercio. Con el pilar comercial, productos como el camarón, el azúcar y el melón han logrado su ingreso a Europa de forma significativa. Ya los principales usuarios han sido camarón, otro usuario insignia en este momento es el tema de azúcar, vamos a entrar a la temporada de melón, ya estamos indicándole a todos los exportadores que a partir del primero de enero pues ya tienen que empezar a usar únicamente la formalidad dentro del acuerdo de asociación, ya que hasta el 31 de diciembre pues se podía usar el mecanismo del sistema generalizado de preferencias plus, pero ya a partir del primero de enero ya todo tiene que ser a través del acuerdo de asociación. La uniformidad de las reglas y normas con las que se puso en funcionamiento el pilar comercial con la Unión Europea ha servido de ejemplo para la región centroamericana. Con este acuerdo de asociación lo que la Unión Europea pretende hacer es apoyar a los estados de Centroamérica en uniformar las reglas, uniformar las normas, uniformar las reglas de origen para que efectivamente Centroamérica pueda competir como un solo mercado frente a la Unión Europea. Los niveles de exportaciones entre la Unión Europea y Centroamérica alcanzaron más de 8 mil millones de euros y se espera que con la plenitud del acuerdo se podrá lograr un aumento entre un 25 y 30%. Gustavo Ordoñez Gómez, Telenoticias.